Action Paint En español, pintura de acción. Es una técnica pictórica, así como el nombre del movimiento pictórico que lo usa. Surge en el siglo XX dentro de la pintura no figurativa. Intenta expresar mediante el color y la materia del cuadro sensaciones tales como el movimiento, la velocidad y la energía.